Como la flor, como la flor, con tanto amor, me distes tú Buenas tardes, si son buenas tardes, ya ni sé a qué hora es, creo que apenas van a ser las 12 chicas No es muy tarde, no es muy tarde, feliz día, ya un día más, ya otro día más, feliz dominguito ¡Feliz domingo! ¿Cómo están? Espero que bien Ahorita nos vamos a la calle, mi hermanito y su familia se acaban de ir La pasamos, híjole, Dios mío De lo lindo en familia, gracias a mi padre Dios Plática y plática y relajo, puro cotorreo Y pues ya hace ratito se fueron Porque como está lejos donde él vive, chicas, pues sí está acá mi hijo No grabamos nada porque pues era de familia, era algo privado para estar disfrutándolos a ellos Y pues ya ven cómo es la gente, pues, a ver qué podemos hacer con eso Por unos pagamos todos, pues no, ¿verdad? Pero bueno, ni modo La cosa es que la pasamos de lo lindo, lo disfrutamos Disfrutamos mucho estar con ellos Y estaba la casa llena aquí La casa llena Gracias a mi padre Dios Bueno, aquí poniéndome un poquito de colágeno, este aceitito que sí es bueno Y me voy a poner para el sol porque ahorita vamos a salir Vamos a ir a la segunda Vamos a ir a una segunda que nos va a llevar mi hermana que está un poquito retirado Y este Así que ando desvelada Ando desvelada, chicos Nos dormimos bien tarde Plática y plática charlando Como ven, gracias a Dios Y por un día más ya Feliz domingo a todos Espero lo disfruten Y sí, ahorita nos vamos a la segunda Sí está frío el día de hoy Ahí sí me ven, sí me ven Porque ya ni sé si se está viendo bien en la cámara Este Está fresquecito el día de hoy Así que ando con un trajecito Este Y sí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a la segunda No es que voy a poner un poquitito ahí De polvito para no verme toda tirada Toda Desvelada Desvelada Un poquito de color Un poquito de color No me voy a poner nada en las pestañas Porque todavía ando delicada de los ojos Ando delicada Hablé a la clínica el viernes Y no tenían cita Que hablara el lunes Ay, no Así que voy a hablar el lunes otra vez Para que me den, este Una cita pronto Yo no sé si sea por las vacaciones Que no tengan cita Luego, luego Me dijeron que el lunes hablara A lo mejor tenían algo para mí Ay, santo Dios Pero ahí está Listo que está listo Nomás poquito aquí Toma la clara Toma la flor Los labios No, no tengo ahí en él Tengo ahí en él ¿Pensá? En mi bolsa tengo algo para estar en mi labios Me voy a poner este No tengo algo No, no tengo hidratante Lo tengo ahí en mi bolsa Vamos a ponerle un poquito de color aquí Ahí está Así que nos vamos a la segunda Ya Me escurren moquillos Moquillos, no sé si es la alergia Dicen que cuando te pega alergia en los ojos Tal vez te oscur Te salen moquillos Será el sereno Será el moreno Pero vámonos, yo me cancro esperando Nada más que me quiero agarrar Este greñero Este greñero Un chonguillo y listo, está listo Así, ándale Ándale Ahí está Listo Esta bolsita me gustó mucho Le cabe bien Le cabe lo suficiente, lo necesario, nada más Y vamos a ver que nos encontramos Que se nos atraviesa en la segunda Ay, no hay un cepillito aquí A ver, a ver A moverlo aquí ahorita A mí no tiene cepillos Aquí no tiene su cuarto Y no me traje cepillos Se me olvidó Qué oso con el oso Qué oso con el oso Pero igual, mira mi amor Y se me aplaquen un poquito las greñas Y ni me traje gel Ni spray Uff Que se me hacían los burritos aquí Ni modo Como caiga el chongo Ahí está Ándale, yo me lo agarré bien Ahora sí me lo agarré mejor Le voy a echar spray Ahí con mi hermana En el cuarto tiene spray Vamos, chicas, el coro Vamos, chicas, el coro Que se apague la luz Hoy nomás el escándalo que está acá El escándalo Ah, les acabo de subir un video hace ratito Acá dejé mi computadora Les acabo de subir un videito, chicas Ahorita acabo de subírselos Ya son las Son las 12 Yo creo que ya van a ser las 12 Ya van a ser las 12 Déjenme ver aquí la hora A ver si no me equivoco Ah, no Son las 11.40 Faltan 20 Ya mero, ya mero Como quieras la misma Ya nos vamos Ahora sí Aquí van todos Vamos Vamos al mall Al mall de la segunda No, ese mall está bueno A la segunda de clase Má, ya tiene mucho que no voy a ese Ah, ma Aquí va a ser para el skin Ah, sí, aquí Ma ¿Qué? ¿No puedes hacer el suelter al revés? A ver Sí ¿No? ¿No? A ver No, está bien Está bien Vamos a llevar este Mi madre se lo quería llevar Se lo quería llevar de vacaciones por una semana Lo necesito de vacaciones En mi casa En mi casa ¿Verdad gatito? Está apurado Él come, come Vámonos Vámonos Para irnos a traer un que sea un trapo Y nos vamos lejos Ajá Y nos vamos lejos Todavía con eso La segunda nos van a llevar Está lejos Miren qué bonitos Qué bonito está el día Qué bonito amaneció el día de hoy Dominguito 11.48 ¿Ya cambió la hora? ¿Ya cambió la hora? Ya Ya cambiaron la hora Y van a ser las 12 de mediodía O sea que Juanito va a salir más temprano Pero va a venir con el sol más alto Siempre me confunden las cambiaderas de horario Siempre me confunden ¿A dónde? Pues no estoy confundida ¿En este? ¿En este? Ajá Pues también tenemos la troca Pero aquí no Para echar las bolsas Aquí Ajá Sí porque aquí no tiene donde echar las bolsas Troca Se van a volar Van a volar las bolsas ¿Ya está abierto nomás? ¿Se está abierto? Ya está abierto Ya ve Que se va de tu papá Ajá Está más largo mi papá Mi papá está más largo Ok chicas Ahora sí Mira aquí sí se puede subir mi mamá Porque tiene escalón Aquí no batalla para subir Ayer todavía no se me quitan los golpes de la troca No Ya me van a volver a Te van a volver a revivir La nueva vuelta en la troca Ya que te vuelvas a subir Sí cabemos Sí no Sí cabemos Ni que tuviéramos tan ¿Qué? Yo ya llevo esto ¿Esa está bonita? ¿Y esta? Ahí está Y un vestido ¿Cuánto es vestido? Ajá Vestido negro Pues aquí andamos viendo Sí está Pero de todo Que no sabe ni Esta tienda me encanta No sabes ni cómo empezar ¡Ay! Ahí está Esta tienda me encanta Aquí están los leggings Ya sabes que de aquí no salgo Ajá Miren aquí hay mucha blusita Como saquitos para Para hacer ejercicio ¿Verdad? Lusitos Está lejos pero vale la pena Para que la tienda me Bueno yo les voy a dar Para este lado Y hay tenis De todas las marcas Estos no Nada más que son Grandes Son nueve ¿No? Que no Miren estos ¿Esto qué número es? No sé qué número es Es un ocho No estos tan grandes Aquí hay un montón de blusitas Para hacer ejercicio Lo único malo es que no hay carritos Aquí para poner las cosas ¿Dónde está? Acá Por este lado Miren esto Miren esto Blin blin Acá está mi papa Acá está mi papa Miendo playeras Ahí tienes un este No no 4 dólares Está bonita Verde Aquí vestidito Vestidito Sencillitos para el calor Que ya viene Por cierto el calor Este está bonito Es M Miren qué bonito Este Ahí viene Brenda Mira Brenda este vestido Con el calorcito Es M No encontraste nada A ver Ah Pues Pues mira Con paciencia Nadie nos trae a la carrera Estos son vestiditos No son largos Pero Hay de todo morocho Ahí anda mi mamá Ahí anda con una bolsa cargada Ahí Ah 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 Una viadeza Los colores Aquí los ponen por colores Mira cómo ahorita está Ahorita para la temporada Ya Sus colores Voy a ir a ver Voy a ir a ver los Leggits Mejor Miren este Belloso Blin Blin A ver Oh Está hasta nuevo Es un short Ajá Es un short Está bonito Es ese Está bonito Chicas Miren A mí me voy Las voy a voltear De noche Se ven bien padres Estos De noche Me lo llevo No me lo llevo No sé Voy a pensar Ya salimos Ya salimos ¿Sí te gustó esta mamá? Sí Están más Arregladas las cosas Bueno Sus medidas Y todo Están en su lugar Bueno Ya salimos de aquí Y aquí llevamos las compritas Y ya nos dio hambre Ya tenemos hambre Nos sacó hambre Están ahí mirando Nada más A ver qué comemos A ver qué comemos ahorita Wow La mucosota Ya salimos Y bien llenas Reventando Ay no Comemos No se nos da gusto Porque comemos Primero que tenemos hambre Yo vengo triste Yo vengo con sueños Me comí la doble Porque sentí que no me llenaba La sencilla Me comí la doble No quiero papas Y a todos los que están Les quité papas Como quiera Comí papas Pero ya nos vamos Ahora sí ya A la casa Mi mamá me trajo Mi licuadito Miren chicas Buenos días Buenos días Yo casi levantándome Miren mis ojos Me acabo de lavar mi cara Y me puse mi crema Así que esa lucita Híjole Esa va a descargar la pila Esa la pongo Licuadito de papaya Déjenme le cambio la pila A mi cámara Ya van a ser las 11 Ya es tarde Se me pegaron las cobijas Como siempre Ya voy a cambiar la pila Listo Calisto ya Ya me pongo esto aquí Ya mis papas Están Almorzando Vamos a verlo Vamos a ver Que están almorzando Mis papas Ay todo oscuro Aprendele aquí Good morning Ya están almorzando Es que ya es tarde Ya van a ser las 11 A ver Baja la chilaquil Mi mami va a hacer chilaquil ¿Y esto qué es aporreado? Aporreado Se ve Tenía ganas de aporrear Desde anoche Desde anoche Ya mi papá lo quería que lo hicieras Ay mi papá Cenar a medianoche Ya la aporreado ¿Qué? Salsita que hice para Para los chicharrones Oh Mira ahí se salicita Para los chicharrones Mi mami Para los chicharrones A mí se me antoja El aporreado Con un café Ajá Ahí está mi papi ya Almorzando Están viendo que Hoy Hoy día Se llama el programa Ah Bueno voy a tomar mi licuadito Para almorzar Esa rica comida Que acaba de hacer mi mamá Porque desde ayer Se nos antojó Pero pues ya era bien tarde Para comer eso ¿Qué saliósita? Ajá Que si lo haces Y que no Mi papá Que ya que ya lo hicieras El aporreado Ya como las 9 Porque yo no le hice caso No Si no Si Ajá Si no Si Ay Es papa Y yo que no Pues mi moda Mi moda A soñar con el aporreado La noche Ajá A soñar con el aporreadito Sí La noche Limpiamos Aquí dejamos bien limpiecito Aquí toda la sala Míjense Bien limpiecito A ver como amaneció el día ¿Va a llover o no? Ya no ¿verdad? Sí Yo puse el aire en la mañana Pero en la madrugada Ya como las 4 o 3 por ahí Miren está nublado Oh sí Creo que va a llover Porque está nublado Se amaneció el día de este lado Sí está fresco Está fresquecito en la mañana Ok voy a cerrarla aquí Está fresquecito Anoche nos miramos una película Por cierto ¿Mi mamá? Ah mi mamá no la vio Dice que ya la había visto Tú ya la habías visto Mi mamá la vio un rato Pero yo Yo terminé de verla Ahora vamos a almorzar Yo voy a almorzar mi licuado Y ahorita voy a Hacerme un café también Y estamos arreglando El cuarto chicas del coro Mi papá y mi hija Están este ¿Cómo se dice? Armando El mueblecito que tenía ya La caja Para ponerlo aquí El que van a armar ellos Y esto lo voy a poner a Juanito En su cuarto Juanito por cierto Ya está en su cuarto No había dicho de eso Me había pasado Él ya duerme en su cuarto Chicas Ya Jorjito ya no está con nosotros Esos papeles de Juanito Ya no está con nosotros Él se fue a Ay voy a poner esto aquí Espéreme Espéreme Él se fue Con su familia Que tiene En Houston Así que nos dejó Jorjito Nos dejó Bueno La cosa es que ya Juanito Ya está en el cuarto Y este Y están ahorita Vamos a acomodar Cositas ahí Todavía Jorjito no se lleva Su ropa que tiene en el closet Así que ahí la vamos a dejar Ahí dobladita Como la dejó Yo creo que para el fin de semana Para el otro Si para este fin de semana Para que alguien te va a venir A recoger sus cositas Y tengo que acomodar esta ropa También aquí tengo ropa de Juanito Ya no tenemos ganchos Voy a tener que Este Ir al dólar A comprar ganchos Este no sé de quién será No sé si es de William Necesito preguntarle a William Este también Este es de William Hay ropa de estos muchachos aquí Pero no hay ganchos Ese es el problema No hay ganchos Las tengo muy abajo ¿Verdad? Es que no tengo No me he comprado tripié Ay no Ese día que fui a la tienda De la bocina Creo que sí Estuve viendo ahí Pero no No había de que a mí me gusta Este de quién será Este es de Juanito Voy a tener que buscar Ganchos En Los clósetes Aquí no tengo ya ni uno Ni uno Ni uno Chicas Vamos a ver acá el asunto Cómo están Están armando ya El mueblecito Es igual que el de mi ma El mueblecito blanco Miren Techi Ahí está mi techi Sí Ahí viene Ahí viene la abueleca Ahí está mi papá Ayudándole a Brenda Necesito armarlo Es igual que el de mi mamá El que tienen ellos En el cuarto de Brenda Ese blanco Me lo voy a dejar yo Y voy a Voy a pasarle a Juanito El mío Porque es negro Y su cama de él Es negra Así que le combina bien Y vamos a organizar Aquí bien Bien bonito Aquí el cuarto de Juanito Y aquí está Miren ¡Tarán! ¿Qué estás en tu cuarto? ¿Ya? ¿Ya duermes en tu cuarto? Bueno, ya tiene días Él que duerme en su cuarto Nomás que ni lo les había dicho Nomás que vamos a quitar esa mesa Vamos a sacar esa mesa Vamos a meter la computadora aquí ¿Aquí te la pongo igual? ¿O la quieres ahora ya? ¿Dónde la quieres? ¿Acá? ¿O ahí? Ahí está ¿Ahí te la dejo donde mismo? Ah, no La otra mesa Sí, puedes con la mesa Pero esta la vamos a sacar Porque te estorba Esta no No sirve para nada Nada más Nada más a esto ¿Y si sirve? Me pongo las cosas ahí Bueno, que ahorita la puedo dejar también Y puedo poner la computadora de aquí Bueno, vamos a ver A ver cómo organizamos el cuarto, chicas El cuarto Ahorita están armando la cajonera Para ponerle esta que tengo yo Esta No, yo creo que sí le voy a sacar esa mesa Él quiere dejársela Pero va a estar muy lleno Y tengo que ponerle este Para su ropa Para que doble su ropa ahí Bueno, la cosa que Voy a terminar de acomodar aquí Y organizar aquí mi cuarto Dar una limpiadita ahí también Porque tengo un poquito así como que está sucio Para tener limpiecito Así que, pues En este día vamos a estar haciendo pura limpieza Y organizando Miren qué bonito amaneció A ver, les voy a mostrar Aunque sea por aquí Por la ventana Está bien bonito el día Como que va a estar calientito, eh No va a estar nada Está fresquecito Pero yo creo que Ya al rato va a subir la temperatura Va a ponerse caliente Y sí, chicas Así que Dejenme cómodo aquí ¡Gracias! 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 Ya terminé De sacar aquí la cajonera Y te voy a tener que comer ropa De todo lo que tengo aquí, chicas Tengo muchas ladies Muchas limpiezas Muchos fiores Y te voy a encontrar algunas prendas Para deshacerme de ellas Y no tener todo Pues todo lleno Y también mucha ropa de Muchas pijamas Eso sí Tengo muchas pijamas Soy amante de las pijamas Y también voy a sacar algunas pijamas Y sí Así que tengo lleno aquí Ya ahí voy a poner el blanco Ahorita que acaben de armarlo Que ya mero lo van a armar Y acá está El que saqué Ahorita se lo voy a poner a Juanito A ver a dónde se lo acomodamos Para que él ya acomode su ropa Y pues ya tengo organizado, ¿verdad? Vamos a ver el asunto acá Creo que ya van a terminar Aquí está mi mamá Viendo Cómo están armando la cajonera ¿Ya mero? Había que decir No, sí Es que viene Vienen muchas partes Es que son muchas partes No Ya sabes que las partes Un tornillo se complica siempre Que dice que un tornillo siempre Exactamente No, pero como quiera digo Tiene muchas piecitas Está muy bonita la cabeza Sí Está muy bonita Y están muy caras Están bien ¿Quieres una? Una blanca Una blanca también Y ocupa menos lugar No como los cajones pesados Yo no tengo tocado Me gusta ya para poner arriba Mi perfil Sí te gustó, ¿verdad? Mi mamá quiere uno ya ¿Ah, sí? Así que le gusta Ya Juanito anda acomodando Su cajonera Yo no tenía uno con eso ¿Sabes qué? Vamos a poner mejor la computadora aquí Aquí mejor Queda mejor aquí Porque es con la cámara Con la vista para acá ¿Por qué? ¿Tiene el S? Ajá, por eso Ahí tienen el chofe ya Pero hay otro ahí No, sí está bien Quedaría bien Para que este lugar Quede más amplio Bueno, pues aquí puso la cajonera Aquí vamos a poner toda la ropa Calcetas y eso Ya te arrimé aquí calcetas Y calzones Esto ya hay más Esto es basura Ahí vean la coquerita Aquí he hecho la basura Te voy a comprar un botecito Para que lo tengas con un botecito Pero no, él tiene uno Ajá, por eso Uno para ti Y ahí tiene el espejo Para hacer ejercicio ¿Cómo ven? Ahí déjalo Sí, por eso ¿No lo usas? No, me voy a tener que comprar uno yo ¿Para cuánto haces ejercicio? Sí, porque pues Ahí me miraba Ahora sí voy a tener que comprarme uno yo Ahí no se mira por el sol ¿Ya hiciste en la noche? Sí Voy a poner más para acá Ándale ahí Para que cubra un poquito el sol Porque no se mira bien Ahí está ¿Eh? Ahí cabe un poquito Mira Un cajón puedes ocupar Como Los chiquitos Los chiquitos Mira Juanito Puedes ocupar para poner tus cosas Como de esto Un cajón Y uno para las cachuchas Uno para las calcetas Uno para los chonis Uno para los perfumes Ah, los perfumes se puede poner arribita Aquí arribita Ahorita le voy a ayudar a organizar Porque Él va a poner Nada más como caiga Esos son papeles de la De reloj Yo creo, no sé Ahorita Basura Sí, entonces Si es basura, basura Bueno Pues aquí Así vamos Ahí arribita ¿Sí? ¿No tiene para conectar? Ah, sí Sí, ahí está Está atrás Juanito ¿No? ¿Acá atrás no hay uno? No, no hay ¿Ah, no? Está muy lejos, ¿no? En la esquinita En la esquinita Ahí sí Oye, a ver Ya vamos al chisme de nuevo Esta la vamos a poner en el garaje ¿Ah? ¿Ya? Ya está ¿Ya lo sacas del otro? Sí, ya lo saqué ya todo Ya nomás hay de lo bueno en mi cuarto Ya, ya lo Ya lo armaron Ahora sí ¿Navegaron? Un poquito Es que con uno que pongas mal Ya valió tostada Con uno Que pongas mal Ya valió tostada Miren Es igualito que el que Les compré a mis papás Ahí está Ahora vamos a poner en mi cuarto Esto se va a tirar a la basura Como les decía Esa mesa se va a ir al garaje ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apenas van cuatro Y con este para sacar filo Y las tijeras Todavía falta... Creo que ya ¡Oh no! Falta otros Faltan otros No No me quito esto de aquí Aquí hay más De este lado Están otros dos Voy a sacar estos Voy a sacar estos Voy a sacar estos El Juanito Y bueno Este es otro Este es otro Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver cuál es... Sí... Yo creo que ya no voy a necesitar más Ya con esos tengo... Ya con esos tengo... Este es otro... ¡Oh! Ese está... Está chatito Este está chiquito Pero está como grueso Eso está grueso Son tres, cuatro, cinco, seis cuchillos más Y unas tijeras Voy a sacar la caja La base La base Esa es la base Donde se van a acomodar Ajá Ok, esta es la base Vamos a cortar con este ¡Ah! Se puede despegar esta cosa Me había dado cuenta Me había dado cuenta Que se puede despegar Esta es la base ¡Ajá! ¡Qué bonita se la va, Nica! ¡Esta es la base! Más cerquita Siento que no veo Siento que no se ve bien Ahí está Aquí en la cámara No, no No se aprecia Ahí está Y se van a poner todos Eso no se pone aquí Ajá Ajá Ya, pero sin esto Ajá Esos son para la protección Nada más Para la protección ¿Ese que es aquí? No, tiene que ser Es grande Este está ancho pues Los grandes Tienen que ser arriba Ajá Es decir que Pues si que es ahí El otro No se debe de ir allí Este, ¿eh? Yo digo que es Ese está muy chiquito Ah, pero Está ancho también Ajá Lo mejor aquí Ah, vale Estos están chiquitos Estos sí van a ir Ajá 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 Ah, ¿no se van a llenar Todos los pollos? No Los demás los puedes Los tienes que comprar aparte Ah, los tienes que comprar Los demás Es que faltan Ahí está ¿Y este? ¿Este no tiene? No tiene donde va a ir No Este se va suelto Pues ya Ahí está Esto no está Esto va a subir Esto va a tirar acá Ya descansamos ¿Ya? Y ya le estoy diciendo A mi mamá Que vayamos al closet grande A sacar cosas Que ella quiere escoger también Ajá Y ya no descansar Ay, déjenme levantar Ya nos descansamos un rato Pero todavía nos queda un closet Que tiene William ahí en su cuarto Vamos a escoger cositas Ah, miren ¿Cómo se ve mi cajonera? Blanca, ¿verdad? Sí, es que esta le queda más Porque tengo mi mueblecito allá blanco Mi cama es gris Y queda más lo blanco aquí Y así se acomodó chicas del coro No les muestro todo Cómo quedó Porque pues ¿Para qué? Al rato Como quiera hice Algo me despapalla A veces Pero está en la cajonera Ahí está Quedó Llenita 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 Ya estaba tomando este yogur Y sí Me gustó mucho Vamos a ver Combina mejor pues Así que vamos más Porque si no Nos va a dar más flojera al rato Ya descansamos como quiera Miren quién está aquí La Deci Ay, esa Deci Es que Llenita no está Por eso está aquí Llenita Anda por acá Llenita anda por allá Miren cómo se ve Allá de qué lado No se ve Es que la luz La claridad Ahí está O soy yo la que no veo ya Nada más voy a quitar esto Eso que está aquí Lo voy a poner En un cajoncito Y ya para querer Nada más quede Oh mamá Esto es lo que te quería dar Una biblia Le voy a regalar a mi mamá La biblia Es la que le quería dar A ella Desde cuándo Se la quería mandar Ese tengo años con ella Años con ella Pues entonces no te la No, pero yo te la quiero dar a ti Para que tú la tengas En tu cuarto Ah Yo voy a comprar otra Como quiera De eso te la quiero dar a ti Porque pues Yo Yo la tenía ya de tiempo Pues va Ya voy a ver si es en letra grande Si es en letra grande Fíjate Y así vieron Sin lentes Yo también Yo siento que necesito lentes Pero me dijeron que no Te vieron a comprar Para Nomás me dijeron que me comprara Así De eso nada más para leer Nada más para leer Dicen porque yo pues no necesito Dicen que eso no Entonces mi vista está bien Si La letra grande Nuevo testamento Aquí está A ver Nuevo testamento Mira a ver A ver aquí No Si está grande la letra Si está grande Y yo con tus lentes Pues miras mejor Ahí está Miras mejor Está grande la letra Si Por eso me gustó Y si así se ve mi cuarto Ahora si Quiero comprar unas cortinas blancas Para ponerlas en el medio Ay no sé Es que no se mira bien Por Por la luz De ayer el reflejo Quiero poner Otras cortinas blancas Para ponerla En el medio De las rositas Yo diría Que para que Porque La Dechi y yo Queremos estar Sin nada La Dechi Y mi mamá Quieren estar pegadas A la ventana Porque a la Dechi Le gusta Estar viendo La ventana Y si Pues así se ve Tarán 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 Esta bolsa La voy a quitar De aquí Nomás que tengo La voy a quitar De aquí Para que no se vea Tan llenito La voy a poner acá Eso también Se va a quitar Y nada más Para que se quede Sude allá arriba Y esta Ay Ya se llenó El lugar Ya se llenó El lugar De bolsas No puede ser Ya se llenó El lugar De bolsas Tengo que quitar Esos zapatos Yo voy a poner Ahí en el closet Grande Ya que descombremos Bien Ahí los voy a poner Esto aquí Necesito más lugar Para mis bolsas Esta la voy a tener Que poner acá Ahí Para que no Se esté cayendo Necesito más lugar Para mis bolsas Necesito acomodar ahí Es que tengo Unos zapatos ahí Que mejor los voy a poner En el closet grande Del que vamos a sacar Cositas Ay me ando cayendo Vamos a ver Acá el tiradero El tiradero Que tenemos acá En este closet Tápense 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 Los ojos Mi mamá dice Que quiere sacar De todo De todo Morocho Que nomás tenemos aquí Todo lo que no quieran Es que aquí está La ropa De Juanito Y de William También aquí Hay ropa de William Ya Ya se pueden colgar Allá Pues está Revuelto Y estamos a escoger Estos son de Juanito Y allá también hay más Hay cajas Vacías Má Ahí podemos Como una caja grande Oh la caja grande Ahí podemos echarles cosas Y ya lo demás Lo vamos a mandar Pues a la donación Como ahora Esta cosa Que es madre Y por qué Esto no le sirve No No Esto es para el frillazo Má Es un saco Para el frillazo Pues ya ahorita Ya no hay frío Ay Dechi Ay Ya está de chismosa Le pisé la pata A la dechi Aquí ponlo pues Para poner las cosas Pero ahorita Se está palo Para arriba Para cuando se llene Ya se Se tape Esta primero Dale Ahí vamos a poner Cosas que mi mamá Va a poner Ajá Cosas que mi mamá Va a andar escogiendo Es de Juanito No sé qué tiene Juanito tiene mochilas Y no sé ni qué tiene adentro No tiene nada Ah entonces A donar Sí también Para llevarte Ah sí Pues está nueva Yo pensé que estaba viejita Ya Bueno esa Mi mamá la va a poner ahí Vamos a escoger Más mugreros Más cosas Que están No poni Yo estoy igual Mira esa ropa de Juanito Que también tiene que acomodar Tiene de todo ahí También este Vamos a sacar Este colchas También ya no quiero nada Todo ahí Cosas así Ya Para afuera Para afuera El arbolito También se va a salir Lo vamos a poner allá Para que Lo vamos a sacar Porque eso lo voy a mandar Chicas Ese arbolito Lo voy a mandar a México Porque yo voy a comprar uno grandote Ese lo vamos a mandar Y otras cositas más ¿Ese es de Juanito? Sí mamá Esa es de Juanito Tiene que colgarlas ¿Sabes qué? Que todo lo que Lo de Juanito Lo va a poner O pones ahí en la caja Y ya es puesto En la cama En la cama Este no Este no Este se llama Desde allá Lo de Juanito Ponlo en la cama Para que lo arregle Con ganchos O lo que se va a colgar Y lo que se va a poner En la cajonera Porque ya tiene cajonera Esa también es una sábana Así que lleva Échatela Tiene su Sobre Esas fundas también Para la Para las Ahorita voy a estar así Las cosas ahí Después yo las arreglo Ok pues Ok vamos a empezar ¡Suscríbete! Mi mamá está sacando el árbol Si lo que te vas a llevar Ponlo aparte Ajá Para mandarlo Para el otro viaje En el otro viaje Se ve este árbol Ajá Y mire Ya estamos Para ya dejarlo Estos son cajas Son cajas Una tiene creo Bolsas Una si tienen bolsas Además es una sombría Mira Tengo otra sombría Allá también Tengo un diquera sombrías Estos son papeles Esto que es Oh esto es un traje De frío Tengo que organizar Como quiera aquí Mira Oh esto es de una bolsa ¡Ay! Madre Se está apagando todo Allá arriba hay muchas Hay que deshacer Un de acá chiquito Ajá Eso te iba a decir Mira mamá Tengo muchos cuadros A ver qué cuadros Oh mira Aquí está la biblia chiquita Mira Mírala Oh también Está en grande Si quieres ¿Me dejas acá Y llévate esta Sí Mira Está en grande Mira aquí estaba Brandita chiquita Sí Mejor dame aquella Y déjate pues entonces Sí Bueno Voy a ver Qué papeles hay ahí Para seguir chicas Voy a organizar Unos zapatos Que tengo aquí Ah todavía Aquí hay más cosas Mira aquí está otra Otra caja Que no sé qué tiene A ver acá hay más Mira son estos Son poquitos Voy a ver En las cajas Te las voy a bajar Todo aquí Vamos a organizar Ya estamos Saque saque Te las voy a bajar Ahí está ¿Cómo se ve? Ay no Sacamos un mugreral Pero mugreral Chicas Cajas también Vacías De una vez las tiramos Para que no estén Ocupando lugar Miren Así está Aquí la ropa de Juanito No Esta ropa de William Y de Juanito Y acá puso Mi mamá la maleta Que está echándole Cositas que va comprando Las cositas de la Dechi Una colcha Y otras colchitas Ahí Otra maleta Acá Y las cajas Aquí Mis zapatos Ahí Y ya Ahí está ¿Qué? La Dechi se perdió La china se perdió No Mira aquí está Ya me estaban asustando Salió debajo de la cama De William Ay La está de chica No hombre Esa Daisy Sí que nos va Saca un susto En un rato Bueno Pues así quedó Quedó bien padre Bien padre A como estaba Pues claro ¿Verdad? A como estaba Voy a traer Otros zapatos Que tengo Allá en mi cuarto Para ponerlos acá Para que no me estén Estorbando allá Y William Aquí tiene Un despapaya William Acá tiene un despapaya También ella está Organizando su cuarto Miren La despapaya Que tiene William También Y acá Hay cositas Todo eso lo sacó mi mamá Para acomodarlo Y mandarlo para México Eso lo vamos a donar Eso se va a donar Este no Eso es de mi mamá Dechi te perdiste Ay dechi No se saca Ese también O también Aquí está el arbolito Con las esferas Todo eso se va a mandar a México Y sí Así que tenemos un despapaya Ya me está dando hambre Yo también Ya tengo hambre Y vamos Y vamos a comprar Pollo Vamos a comprar pollo De ¿Cómo se va? Ay no me acuerdo Como se llama el pollo Vamos a No yo pensaba Que iba a ir a la tienda No vamos a A comprar el pollo Ay Está el sol Todo lo que da Vamos a Agarrar el pollo No Mi papá Escuchó mal Vamos al Puro pollo Para comer Porque ya tenemos hambre Miren que bonito Está el día Está preciosa Ya salimos Y ahí va el pollo Miren A ver Sáñenme Ahí van Van muchas cosas Al lado de las 12 piedras Ok vámonos Porque ya Hacía hambre Y ahí va el pollo Y ahí va el pollo